Soy Laura Lichmeier y mi empresa es Timones. Hacemos bolsos, carteras, accesorios, mucha estampa, muy coloridos. Sí, la experiencia me resultó muy buena. Hace poco que estamos dándole mucho empuje al tema de la tienda online. Entonces tenemos como muchas cositas que ajustar y siempre está bueno que los que saben puedan volcar críticas y cosas constructivas. Tip que me llevo de ya implementar el tema de que la gente se registre en la página para poder ir formando una base de datos amplia. O sea, de repente el cliente compra y ya es un cliente que posiblemente pueda, o sea, un cliente fiel. Y bueno, poder tenerlo registrado y contar con una buena base de datos. Hoy, la oferta en Argentina para poder seguir creciendo a las tasas que venimos creciendo es que el sector se profesionalice y que tengamos servicios de apoyo que acompañen el crecimiento de nuestras tiendas online. Me sirvió muchos tips que dieron que por ahí uno no los tiene en cuenta estando solo detrás de la pantalla y verlo de profesionales está muy bueno. Me enteré por uno de los partners, por OCA, me llegó el mailing, me llegó la invitación, llené el formulario para la invitación, vi que se podía postular el proyecto, dudé un poquitito y bueno, después me animé, le tengo fe al proyecto, le tengo fe a José Macana y no dudé después en postularlo. No tengan miedo de postular sus casos. Yo creo que una de las mejores cosas que sucede es que puedan ustedes aprovechar consultoría en vivo de cuatro expertos postulando sus casos. Tengo una empresa, una tienda blanca que se llama flyhalfrugby.com.ar, la página es www.fly-halfrugby.com.ar. Nos dedicamos a la comercialización de artículos de rugby y deportivos, accesorios. La experiencia de Iconsolio me resultó muy buena, muy rica para poder seguir creciendo, tomar nota de las cosas que estoy haciendo bien, las cosas que estoy haciendo mal. Ya te digo, para nutrirse de herramientas para desarrollar el negocio. Un tip que me llevo es que el comercio electrónico está creciendo mucho y bueno, que estoy en el buen camino, que estoy en la senda de crecimiento. Así que, bueno, a seguir aprendiendo y nutriéndome para seguir creciendo. Si nosotros no tenemos servicios de apoyo que inviertan, que se profesionalicen y que brinden servicios a medida de nuestras necesidades, va a ser muy difícil seguir creciendo estas tasas. Gracias. 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 Gracias.